Un apoyo moderado en la última semana antes de la segunda vuelta. La ecologista Marina Silva anunció su respaldo al candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. La candidata que obtuvo el 1% de los votos en la primera vuelta confirmó su postura a través de su cuenta de Facebook. Ante el peor riesgo inminente, daré un voto crítico y haré una oposición democrática a una persona que, por lo menos, no predica la extinción de los derechos de los indígenas, la discriminación de las minorías, la represión a los movimientos, la humillación aún mayor de las mujeres, negros y pobres, el fin de la base legal y de las estructuras de la protección ambiental. Pero el panorama favorece al ultraderechista Jair Bolsonaro. Una encuesta del Instituto MDA le da un 57% de la intención de voto frente al 43% de Haddad. En este contexto, los votantes parecen debatirse entre dos opciones que no los conforman. En realidad, voto por Bolsonaro, pero no específicamente a él. Estoy votando en contra del Partido de los Trabajadores. Ahora será Haddad, porque no hay muchas opciones. O sería Bolsonaro, que sabemos que es una versión brasileña de Trump o incluso peor, porque imagino que intentará restringir algo de la democracia brasileña. Para mí, es muy simple. Esto indica que el futuro será oscuro con ellos. Uno es dictadura y el otro es corrupción. El próximo domingo, los brasileños decidirán entre los dos candidatos y la consigna, al parecer, es optar por el menor de los males. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿ SYPTACO DE PASADUROS? Gracias.